Y aquí sigue el Cúber Mayor, el Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy, eso. Cúber Mayor, el Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy, eso. Cúber Mayor, el Cúber Mayor, el Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy, eso. Cúber Mayor, el Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy, eso. Cúber Mayor, el Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy, eso. Cúber Mayor, el Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy. Cúber Mayor, el Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy. Cúber Mayor, el Cúber Mayor, el Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy. Cúber Mayor, el Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy. Estamos aquí, de diferentes partes de Monterrey, de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, que está por acá, para Jorge Marzo. Cúber Mayor, ingeniero, no sé si lo tienes por ahí, suéltala, a todo lo que dice, escuchen. Cúber Mayor, el Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy. Cúber Mayor, el Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy. Cúber Mayor, el Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy. Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy. Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy. Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy. Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy. Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy. Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy. Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy. Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy. Cúber Mayor, que escuche Jorge la canción, dice, ahora me voy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!